Las indicaciones que manda el gobierno son claras en ese aspecto. Primero, habla del empleador, que aunque esté en diferentes lugares, cuando tiene un mismo línea, un mismo domicilio, aunque tenga multirrut, pasa a ser un solo empleador, por lo tanto, responde a los trabajadores en su conjunto. Permite la sindicalización de una manera distinta. Ya la coordinación de los sindicatos de los diferentes ruts pueden coordinarse hoy día para poder negociar en colectivo. Eso es de gran importancia porque nosotros necesitamos en este país que la gente confíe en los sindicatos, aumenten los sindicatos. Los países desarrollados tienen alrededor del 70-80% de sus trabajadores sindicalizados. Nosotros tenemos entre el 3 y el 5% de los trabajadores sindicalizados. Cuando hay unidad de los sindicatos, hay fuerza sindical, no es que se vaya a pelear con los empleadores, sino que se va a negociar, a conversar, a lograr objetivos. Y de esa manera protegemos a los trabajadores. Por lo tanto, esto es un gran avance. El tercer gran avance es que durante el gobierno anterior se quiso sacar a la dirección del trabajo de esta ley que no fuera la responsable de aclarar qué es lo que es el empleador y cuáles son los multi-ruts, sino se iba a crear una mesa colectiva o una mesa de trabajo fuera de la dirección del trabajo de los tribunales de justicia que iba a dirimir las situaciones de los empleadores y de los multi-ruts. Aquí se le da a la justicia laboral la asignación completa y responsablemente que tiene que dirimir sobre este tema y a la dirección del trabajo que tiene que obligatoriamente dilucidar y hablar sobre este tema de aclaración cuando un empleador tiene multi-ruts y es un solo empleador.